La semana anterior tuvimos la temática de evaluación y bueno, esta semana hemos estado ya con los docentes de cuarto, de quinto, ayer estuvimos con segundo y tercero y hoy están bienvenidos los profes de transición y grado primero. Hoy me va a estar acompañando mi compañera Laura en el chat. Entonces, Laura, cuéntame porfa cómo estamos de sonido, si me escuchas bien, a ver para que iniciemos. Laura, ¿sí me escuchas? Ay, la que no me escuchaba era yo. Muy buenos días para todos, Julita, estamos escuchando muy bien, estamos viendo tu pantalla, así que podemos iniciar. Vale, perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, profes, muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a este espacio, estas dos horitas que esperamos sean muy enriquecedoras y ustedes se puedan llevar muchos elementos para sus prácticas de aula. Esta sesión tiene que ver con comunidad y aprendizaje en gestión y acompañamiento de aula. Ahora, tenemos un tema que es uso de herramientas y recursos virtuales en la educación remota. Tal como se lo hemos, los hemos dicho a los profes de esta semana, este equipo de tutores hizo un cambio, unas adaptaciones para esta semana, porque desde el programa venía una temática, pero con base en las recomendaciones que ustedes nos han dado, con base en las sugerencias que nos han venido diciendo sobre, muéstrenos de pronto un poquito más de herramientas virtuales que ustedes están utilizando en estos espacios. Y en la evaluación también muchas veces nos lo estaban diciendo. Entonces, yo creo que es un deber de nosotros el adaptarnos a las necesidades y a los intereses de ustedes. Entonces, por eso hemos hecho estos cambios. Esperamos que sea de su agrado. Recordemos que esta comunidad hace parte, esta red hace parte de 10 instituciones educativas. Son las que tenemos en estos momentos en pantalla. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, perdón, antes de eso, la agenda. Tenemos cinco momentos donde vamos a mostrar cinco herramientas. Cinco herramientas. Cada uno de esos momentos, recordemos que los hemos venido también trabajando en todas las sesiones durante este año. Momento de exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica, un momento de transferencia y un momento de cierre. Recordemos también que esos momentos están alineados con el ciclo de aprendizaje y también de una u otra manera con los modelos educativos de las diferentes instituciones educativas. El objetivo que tenemos para el día de hoy es socializar con ustedes algunos de los recursos virtuales disponibles para la realización del acompañamiento sincrónico y asincrónico, tanto de estudiantes como de familias. Hoy vamos a mirar un poquito de eso. Si es importante aclarar, profes, que hoy vamos a mostrar estas herramientas, no vamos a profundizar en ellas porque, primero, por el tiempo, no nos daría para poder profundizar. Segundo, porque lo que queremos es motivarlos para que ustedes miren las opciones que les hemos dado y luego profundicen, se motiven a mirar más cómo se puede dinamizar esas herramientas. Si requieren apoyo de su tutor, también lo pueden hacer a la luz de esas herramientas. Entonces, por eso hoy vamos a mostrar de manera un poco general estos elementos. Y al final de la sesión, prácticamente para el día de mañana, ustedes van a contar con dos herramientas. Uno va a ser el video, que es esta grabación donde van a poder nuevamente dar el paso a paso para la utilización de las herramientas virtuales. Y también se les va a hacer llegar un tutorial en PDF, donde también lo pueden ver de forma visual y escrita para que hagan seguimiento del mismo. ¿Cuáles son los recursos virtuales que vamos a trabajar el día de hoy? Primero, la ruleta, la ruleta de la suerte, que también la hemos venido trabajando con ustedes, ya la conocen. Cómo manejar y cómo ser un poco más eficientes con el manejo de PowerPoint para la grabación de videos. Facebook, muy interesante esta herramienta que la vamos a mirar el día de hoy. Quizzes para el tema de la evaluación. Y Google Forms. Esos son los recursos virtuales que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la primera. Me corresponde mostrarles cómo podemos utilizar la ruleta de la suerte para sus clases sincrónicas y asincrónicas. Recordemos que la ruleta tiene que ver con el azar y nos permite, es una herramienta muy interactiva, nos permite que participen tanto estudiantes como docentes y de pronto que no siempre sea el docente el que esté hablando. Con la ruleta podemos hacer que los niños, aquellos que cuenten con servicio a internet puedan participar. Entonces, vamos a mirar una forma de cómo lo podemos hacer. Para eso, vamos a recordar cómo es que la utilizamos, ¿cierto? Y recordemos que tal cual como lo hemos venido haciendo, tenemos nuestras 10 instituciones educativas. Entonces, hay una preguntita para iniciar, una pregunta muy sencilla. Y entonces, vamos a dar, le voy a dar clic a la ruleta, me va a salir una institución y algún docente de esa institución que nos quiera participar con la pregunta. La pregunta es muy sencilla. Entonces, vamos a darle, vamos a girarla. Bueno, hay ras con cantidad. Algún profe de la institución educativa Marco Fidel Suárez que se encuentra en la sala y nos quiera participar con la pregunta. Puede activar su micrófono y nos puede participar. ¿Tenemos algún profe de Marco Fidel Suárez? ¿Lauri, de pronto en el chat ha escrito algún profe? Por ahora, no. Por ahora, no. No veo a ningún profe por acá de Marco Fidel. Bueno. Vale, entonces vamos a volver a girar la ruleta. ¿Qué parece, Lauri? Vamos a girar la ruleta. Listo. Esto es importante. Ahorita lo vamos a mirar en el tutorial profe. Siempre nos van a salir dos opciones cuando termina de girar la ruleta. Una es remover el nombre o continuar. En este caso, como no tenemos los momentos o de pronto hay algo, de pronto pues los profes están apenas entrando, están calentando motores. Entonces, se puede remover. De manera que le demos paso a las siguientes instituciones. Perdón, Julián. La profe Luz levantó la mano. No sé si quiere participar. Profe, no, no. No sé si quiere participar. Activa el micrófono. Es que me equivoqué, pero no, siguen. Siguen con la ruleta por ahora. Listo ya, qué pena, profe. Ya, ya te diré. Coloco acá el nombre y nuevamente girémoslo a todo. Ya colocaré el nombre, pero bueno. Dale, dale, tranquila. Bueno. Institución Educativa Santo Domingo Sabio, ¿tenemos algún profe que nos quiera participar? La pregunta es muy sencilla, entonces tranquilos. Por aquí estoy yo, Liliana Ramírez. Vale, Liliana, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Liliana, mira, tenemos esta pregunta. De pronto, de esas herramientas que estás viendo en pantalla, ¿cuáles has utilizado? Y de pronto, rápidamente que nos comentes como para qué sirven. ¿Cuáles de estas has utilizado, Liliana? En este momento, la que más estoy utilizando es Zoom. Y estoy, bueno, y de estas no, pero conozco también Kahoot, que me ha parecido muy chévere. Con Zoom, digamos, hago los encuentros sincrónicos con algunos de los estudiantes que pueden, tienen instalada la aplicación en su celular. Digamos que esa es la más sencilla en este momento que yo estoy trabajando. Y esa nos permite, pues, hacer las clases, hacer encuentros. Y cual otra, Google Forms también la conozco. Es más que todo como para hacer cuestionarios, encuestas. Con los padres de familia también se ha utilizado mucho Google Forms para las encuestas. Y ya, y PowerPoint para hacer las presentaciones. Esas son las que he utilizado. Muy bien. Liliana, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vale, muy bien. Bueno, profes, estas herramientas que tenemos acá y que Liliana nos acaba de comentar también, son las que hoy vamos a explorar. Sabemos que algunos de ustedes manejan muy bien esas herramientas. Entonces, hoy puede ser de pronto a modo de consolidar o también de apoyarnos. Y para aquellos que de pronto todavía no tengan un buen manejo de ellas, pues, es la oportunidad para que miren que de pronto no es tan difícil. Bien, entonces, nuevamente con la ruleta, profes. ¿Cómo se utiliza la ruleta? La ruleta, la ventaja de esta herramienta es que siempre se trabaja desde internet, desde un buscador, no requiere instalar aplicación. Entonces, ustedes simplemente, desde que cuenten con acceso a internet, ustedes la pueden diseñar. Es una herramienta principalmente para el docente, para que el docente pueda, pueda dinamizar un poco las clases con sus estudiantes. ¿Cuál es el primer paso? Son ocho pasos sencillos. Esto les va a llegar a ustedes en forma de tutorial tal cual como lo están viendo. Primero, les va a llegar este link. Este link los lleva directamente a donde se encuentra la ruleta. Entonces, por eso es muy sencillo. Se pega en el buscador o simplemente damos clic en él y se nos abre la página principal donde aparece esta herramienta de la ruleta. En esa página también pueden explorar otro tipo de herramientas que son muy parecidas. Ese es el primer paso. Segundo paso. Debemos observar y llevar nuestra atención hacia la parte inferior de la pantalla donde hay un menú. Hay unas palabras, si bien están en inglés, pero son sencillas de comprender. Es editar, guardar, por acá no dice nuevo, compartir o pantalla completa. Entonces, vamos a observar. Y cuando estamos observando esa parte, nos vamos a centrar donde dice editar. ¿Por qué editar? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar una ruleta personalizada para lo que usted requiera. Por eso es que le damos editar. Cuando ustedes le dan clic en editar, la página automáticamente abre una pestaña donde nos muestra unos nombres, una lista de nombres a modo de ejemplo. Esa lista acá en esta tabla que aparece como un tablero en blanco donde van a ir las palabras que debemos ingresar y que queremos que aparezcan en la ruleta. Entonces, antes de ingresar nuestras palabras, debemos de borrarlas. Simplemente nos paramos en la última palabra y le damos borrar. Eso simplemente es todo lo que debemos hacer. Una vez borramos las palabras, entonces vamos a ir ingresando una por una las palabras que queremos que aparezcan. Esas palabras son las que van a aparecer en cada sector de la ruleta. Por ejemplo, si yo quiero ingresar la lista de mis estudiantes, ustedes pueden ir divinamente los 30 niños, 35, 40. Por supuesto, los sectores de la ruleta van a ser cada vez más pequeños, pero colocaría yo la lista de mis estudiantes y es lo que va a aparecer en la ruleta. También si usted dice, no, no voy a hacer con estudiantes, voy a hacer preguntas. Después de colocar las preguntas y cada vez que gira la ruleta, aparece la pregunta y con esa pregunta puede realizar su clase. O puede colocar categorías. Entonces, no, vamos a trabajar sobre este tema en específico o subcategorías también. Todo eso, eso permite trabajar. En este caso, el ejemplo que yo les estoy mostrando es tal cual como la hemos diseñado para este encuentro y es con el nombre de las 10 instituciones educativas. Una vez tengo escritas palabras, voy a dar donde dice click, save the list. Significa guardar la lista. La debemos guardar para que me genere un link y ese link sea mi link personalizado, por así decirlo. O sea, sea el link donde yo voy a encontrar mi ruleta personalizada. Por eso doy guardar en esa parte. Ese es el paso 6. Una vez le doy guardar, me sale este recuadro y acá es donde voy a escribir cómo quiero llamar esa ruleta. O sea, un nombre que me identifique esa ruleta. Porque de pronto pueden haber acá docentes que dan clases con diferentes grupos o pueden dar diferentes temas. Entonces, aquí puede ir el nombre de ese tema o de ese grupo. Y damos click en OK. Cuando damos click en OK, me genera la plataforma el link que yo les decía ahorita. Es un link. Este link es específicamente de esta ruleta que yo acabo de diseñar con los nombres de las 10 instituciones educativas. Entonces, este link es el que ustedes deben copiar y pegarlo en una presentación en PowerPoint o pegarlo en un archivo en Word para que cada vez que ustedes den click en ese link, se les abra la ruleta que ustedes acaban de diseñar. Paso 7, en el paso 7 ya tenemos lista nuestra ruleta. Nos sale automáticamente esto, dice click to spin, vamos a dar click para girarla. Entonces, ya ustedes dan click en ella y cuando dan click en la ruleta, automáticamente les va a salir su ruleta diseñada. Como en este caso, a mí me salen aquí las 10 instituciones educativas y donde sale de forma aleatoria cada uno de los nombres. Ese es el paso 7, muy sencillo. Y el último paso es lo que les comentaba ahorita. Cada vez que ustedes terminan de dar una acción en el juego, les va a salir siempre este mensaje con dos alternativas. Una, pues primero sale la palabra ganadora, ¿cierto? O la palabra que va a participar. Y siempre les va a salir que si ustedes quieren remover el nombre, o sea, quitar el nombre, como lo hice yo ahora, que de pronto o no habían ingresado a los profes de Marco Fidel Suárez o de pronto estaban muy tímidos, entonces le doy la posibilidad a otros para que tengan más probabilidad de que salgan en el juego. O si yo quiero, no, siempre quiero que sea lo mismo, entonces le doy continuar. ¿Dónde es muy útil? Con las preguntas, por ejemplo. Entonces, si ya me salió una pregunta, yo la quito y cada vez se van agotando el número de preguntas. Entonces, ahí es para que no me vuelva a salir la misma pregunta con la que ya hemos trabajado. Desde ese punto de vista, es muy útil. Entonces, Lauris, no sé si de pronto tengamos alguna pregunta. Igual yo sé que esto es a modo, pues, un poco rápido, es a modo informativo, pero ustedes van a tener, como les decía, este video grabado para que vuelvan a mirar y ahí sí practiquen y todo. Y también van a tener el tutorial, porque en ese momento no podemos ponernos, o no les podemos decir, probes, minimicen zoom, abran su pestaña porque se nos va a llevar más tiempo y no tendríamos forma como de hacer seguimiento. Básicamente, por eso es que lo estamos haciendo así. Lauris, cuéntame de pronto si hay alguna pregunta. Bueno, Juli, claro que sí. La profesora Rubialba López Noreña nos pregunta por el chat si puede poner imágenes en la ruleta. Vale. Bueno, profe, excelente pregunta, Rubialba. Esta ruleta que les estamos mostrando, que es la que hemos nosotros estado utilizando, no permite ingresar imágenes. Hay otras ruletas que sí. Entonces, la invitación es a que de pronto exploremos otras, pero esta no, esta solamente es con palabras que la podemos utilizar. ¿Listo, profe? No hay un límite. Lo que sí le recomendamos es que de forma estética y más bonita, pues entre menos palabras tengamos, la ruleta se va a ver más bonita. Si tenemos muchísimas palabras, los sectores van a ser muy pequeños y de pronto no se va a ver muy bien, pero sin embargo se puede trabajar. Esa semana el tutor Luis nos decía que la ha utilizado con sus estudiantes, que tenía 42 estudiantes y sin ningún inconveniente, salía pues la ruleta y todo. Pero imágenes no. Laulis. Juli, por ahora no hay más preguntas en el chat. Bueno, van muy bien. Entonces, básicamente ese es el resumen profe. Recuerden, es un link, los lleva a una página de internet. Desde allí ustedes van editando todo, siguen un paso a paso, es muy sencillo de manejar y listo. La invitación es a que utilicen esta ruleta con sus estudiantes para que las claves se vuelvan más interactivas. Pueden también, con lo que ya la Uri les va a comentar, ustedes pueden también grabar su propio video, graban su video utilizando la ruleta, por ejemplo, con preguntas y también lo pueden hacer de forma asincrónica. Entonces, se puede utilizar desde ambos puntos de vista. Muchísimas gracias y damos paso a la segunda herramienta. Listo, Juli, muchas gracias. Les voy a pedir, por favor, a mis compañeros, a Luis o a Diego que apoyen a la profe Cristina Gallego, Gallo, perdón, que nos está escribiendo, que no escucha bien. De pronto escribirle un mensajito por el interno del chat a ver qué sucede. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, profes, muy buenos días. Como les decía Julián, vamos entonces a hablar en el momento de estructuración de una segunda herramienta, que es una herramienta que apoya los encuentros asincrónicos. ¿Qué son los encuentros asincrónicos? Los encuentros asincrónicos son aquellos encuentros diferentes a este que estamos teniendo en este momento, en el que nos podemos interactuar, perdón, en tiempo real, ¿cierto? Ustedes en este mismo instante están escuchándome, yo en este mismo instante estoy hablando y podemos interactuar a través del chat y demás. Los encuentros asincrónicos son, en cambio, encuentros en los que hay más autonomía del tiempo. Y yo puedo dejar pregrabado, puedo dejar diseñado ya algún elemento audiovisual o escrito y los estudiantes y sus familias pueden acceder a él en el momento y en el tiempo en el que a ellos mejor les confía. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de acceder a encuentros asincrónicos con nuestros estudiantes porque sus condiciones de internet, porque tienen dispositivos en casa que les permiten esos encuentros, pero hay otros niños que deben esperar, por ejemplo, a que lleguen sus padres de familia en la noche para poder acceder al celular o para poder acceder a un computador o tienen horas muy específicas de acceso a internet porque alguien les comparte y demás. Entonces, por eso queremos abordar las dos herramientas, tanto herramientas para establecer encuentros asincrónicos como herramientas para establecer encuentros sincrónicos que las verán más adelante con mi compañero Luis Miguel. Entonces, en este momento de los encuentros asincrónicos, profes, vamos a trabajar o les voy a mostrar cómo hemos elaborado nosotros los videos que les hemos presentado a ustedes en los encuentros, por ejemplo, de lenguaje en el que me vieron a mí con mi compañero Diego conversando. También lo que hemos visto en cuentos de cuarentena se ha grabado como les voy a mostrar en este momento. Y para ello, vamos primero, pues, a ver un ejemplo y segundo, a explorar las tres herramientas por las que pasan estos videos antes de ser... Ah, sí, sí. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer, Juli, me confirma, por favor, voy a poner un video de ejemplo que es el video que se puede construir con estas herramientas. ¿Me confirmas, Juli, si se escucha? Hola, profes. Mi nombre es Laura Tartu. ¿Todo bien? Sí, Laura. Y se produjo un poquito más de volumen, pero sí va bien. Bueno, ahí está todo. Esperemos a ver si... Listo, vale. Por acá, listo, esperemos. Diana Rendón, soy tutora del programa Todos Aprender en la Ciudad de Manizales e integrante de la comunidad de aprendizaje de tutores Metanoia. Queremos darles la bienvenida a este espacio de formación en el que abordaremos el uso de medios tecnológicos y herramientas virtuales en estos tiempos de educación remota, en los que, sin lugar a ninguna duda, se han transformado las formas en las que elaboramos, en las que adquirimos y, por supuesto, también las formas en las que transmitimos los conocimientos. Con la llegada del COVID-19, muchas cosas han cambiado. La educación no ha sido ajena a esas transformaciones. Nuestras instituciones educativas están vacías. Las aulas de clase están sin los niños. y esta virtualidad ha puesto de presente una necesidad que ya teníamos clara, pero que ahora se hace mucho más evidente y es la necesidad de integrar medios tecnológicos y herramientas virtuales a nuestras prácticas y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho durante estos meses, de cuánto hemos trabajado, de cuánto nos hemos formado en el uso de estas herramientas, la pregunta sigue siendo ¿cómo debemos enseñar? Por estos días, nuestros chats han estado llenos de información acerca de plataformas, herramientas virtuales, uso de medios tecnológicos para ayudarnos precisamente en esta ardua tarea de enseñar en medio de la virtualidad. Pero, ¿cuáles de esas herramientas son realmente pertinentes para atender la diversidad de nuestras aulas de clase? Para planear los recursos a utilizar dentro de nuestras prácticas de enseñanza virtual, debemos tener muy claro cuál es el contexto en el que se están desenvolviendo nuestros niños durante la pandemia. Cuando tenemos claro este contexto de nuestros estudiantes, podemos determinar si la herramienta de comunicación que vamos a utilizar en nuestra práctica puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Las herramientas sincrónicas de comunicación son aquellas que nos permiten encontrarnos en tiempo real con nuestros estudiantes. Las herramientas asincrónicas de comunicación nos permiten muchísima más autonomía en los tiempos. Y ustedes, profesores, ¿cuáles de estas herramientas ya conocen? ¿Cuáles les llamaron la atención? ¿Cuáles les gustaría conocer? Los invito a que exploren este mundo de herramientas digitales y virtuales. Se van a sorprender con la cantidad de usos que les podemos dar y más en estos momentos que tanto lo necesitamos. Por ahora, les enviamos un enorme abrazo virtual y esperamos verlos pronto. ¿Chao? Listo, profes. Este es un ejemplo de los videos que hemos elaborado a través de estas tres plataformas. Como les contaba antes, nosotros los hemos utilizado en varias oportunidades por una razón. Y es que permite que nosotros vayamos manipulando la presentación en PowerPoint y se pueda ver nuestro rostro, se pueda escuchar nuestra voz. Sabemos que hay otras herramientas, por ejemplo, que se pueden descargar al celular en el que podemos poner imágenes y podemos poner voz en off grabándolas sobre las imágenes para ir mostrando el recorrido, para ir dando instrucciones. Pero este nos parece valioso por el hecho de que el rostro del profesor o nuestro rostro se puede ir viendo reflejado en la presentación. Entonces, nosotros para esto utilizamos tres programas que son PowerPoint inicialmente donde se realiza la presentación, Zoom donde hacemos todo el proceso de grabación y un tercer momento de edición que no siempre es necesario pero que cuando es necesario lo desarrollamos o lo realizamos desde Windows Movie Maker que es un programa que viene en el paquete de Office de la mayoría pues de nuestros computadores. Entonces, ya lo tenemos instalado. Vamos a empezar entonces con el momento de presentación. La presentación en PowerPoint profes pues depende de la intención comunicativa que ustedes tengan de lo que ustedes quieran hacer con los estudiantes. Si ustedes por ejemplo quieren ingresar a la... quieren en la presentación poner una ruleta poner diferentes elementos para poder interactuar en medio del video con sus estudiantes eso ya depende de su intención y de la creatividad de cada uno. Lo que sí debemos decir es que siempre debemos dejar un espacio allí donde lo señala el círculo aproximadamente de 8 por 8 centímetros. ¿Para qué? En el momento de grabar el video en Zoom no es acá. Entonces, ninguno de los elementos que ustedes tengan en la presentación se van a ver ocultos por el rostro. Entonces, debemos tener esto en cuenta. Nosotros nos pasó la primera vez que hicimos la presentación no tuvimos en cuenta el espacio y cuando empezamos a hacer el video habían elementos allí importantes para desarrollar el video entonces nos tocó transformar todas las diapositivas. tenerlo en cuenta entonces en la preparación y lo segundo que vamos a tener en cuenta en la presentación es que debemos organizar las diapositivas según el orden de la aparición de la animación. Acá yo les muestro un ejemplo. Ustedes en el video vieron que había un mundo que iba girando, ¿cierto? E iban apareciendo más coronavirus alrededor y dentro de él. Esto se logró con cuatro diapositivas que simplemente yo iba manipulando con el clic de siguiente mientras hablaba frente a la cámara con ustedes, ¿cierto? Entonces debemos prever cómo queremos que aparezcan los elementos dentro de la diapositiva al darle clic para que así vayan apareciendo mientras yo desarrollo pues la grabación del video en Zoom. Esas son las dos cositas que vamos a tener en cuenta para el momento de realizar la presentación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la grabación? Para la grabación lo primero que debemos hacer es descargar Zoom en el computador. Nosotros esta semanita antes de iniciar les enviamos un tutorial acerca de cómo descargar Zoom un tutorial en PDF si no se los hemos mandado se los estaremos compartiendo con el paquete que ya les dijo Julián les compartiremos mañana. Zoom tiene un loguito así una cámara dentro de un cuadrado azul una vez lo tenemos descargado pues vamos a iniciar una reunión vamos a abrir una reunión en Zoom ustedes saben que Zoom es para compartir diálogo con otras personas pero en este caso nos podemos quedar nosotros solitos en la reunión para grabar el video o si queremos grabar el video con alguien más podemos invitar a más personas ustedes han visto por ejemplo en cuentos de cuarentena que hemos aparecido hasta los 9 en el mismo video entonces si ustedes quieren grabar con más personas también lo pueden hacer después de iniciar vamos a dar clic en entrar al audio por computadora recuerden que todo este paso a paso yo se los doy de manera general pero les va a llegar en un PDF estos dos iconos son muy importantes profes ahí disculpan el despeine de la modelo yo iba haciendo el video iba tomando pantallazos estos dos iconos pues deben estar activos el micrófono y la cámara para que tanto ustedes como su voz se vea y se escuche al momento de empezar a grabar una vez los activemos vamos a compartir pantalla en este botoncito verde hacia arriba y este es muy importante si tenemos videos dentro de nuestra presentación vinculados pues a la presentación en PowerPoint debemos seleccionar esta opción que dice pantalla si si tenemos ya la presentación abierta y no necesitamos explorar videos o ruletas páginas de internet y demás vamos a seleccionar la presentación que debemos tener previamente abierta en el computador una de las dos opciones una vez estemos en nuestra presentación entonces vamos a ir al icono de modo presentación que está señalado acá se ve muy muy pequeño pero es como un panel está encerrado allí que me pondrá la presentación en modo presentación y una vez pongo en modo presentación voy a aparecer así como se ve en este cuadro todo el fondo de la pantalla será la presentación y yo quedaré ubicada o la imagen de la persona quedará ubicada en la parte superior vamos a iniciar la grabación entonces desplazamos nuestro puntero hacia arriba una vez lo desplazamos hacia arriba se despliega esta barra negra y en la opción de más vamos a encontrar la opción de grabar donde vamos a dar click la grabación haciendo exactamente el mismo procedimiento la podemos o pausar o la podemos detener si la detenemos cuando volvamos a iniciar a grabar va a quedar un archivo adicional en la carpeta y si la pausamos cuando reiniciemos la grabación va a quedar grabado en el mismo archivo esa es la diferencia entre esas dos opciones que pasa una vez finalicemos la grabación una vez finalicemos la grabación vamos a ir al momento de edición o vamos a ir a extraer el video para ya enviarlo por donde nosotros pues enviemos la información bien sea whatsapp o youtube por ejemplo y entonces vamos a ir a este botoncito rojo porque debemos dejar de compartir pantalla dejamos de compartir pantalla y nos vamos a finalizar la reunión cuando finalizamos la reunión automáticamente zoom empieza a convertir la grabación de la reunión eso no lo tenemos que hacer nosotros ni nos pregunta donde queremos guardar la grabación el automáticamente va a crear una carpeta zoom automáticamente va a crear una carpeta va a guardar nuestra grabación y por eso en este momento nosotros debemos dejar que llegue al 100% si en algún momento detenemos la conversión no nos va a quedar nada de lo que hemos grabado durante esa reunión entonces termina el 100% y esa misma pantallita se cierra sola listo ya vamos a ver donde encontramos cuál es la ruta para encontrar estos videos que quedaron grabados como les decía al principio este tercer momento o momento de edición aplica solamente si necesitamos editar porque muchos de nosotros en una sola grabación logramos logramos enviar las instrucciones o hacer el ejercicio que queremos hacer si ustedes consideran que su grabación quedó limpia que no hay nada que editarle que no hay nada que quitarle que no se equivocaron en ningún momento y que así como quedó va bien no tienen que hacer este tercer momento listo para hacer este tercer momento vamos a utilizar entonces como les decía Windows Movie Maker que es un editor que viene en el paquete de Office al abrirlo vean como se ve se ve como una película con florecitas naranjas ¿cierto? cuando damos clic sobre él nos vamos a encontrar con este con esta interfaz a esta opción de adicionar videos y fotos nosotros vamos a adicionar los videos o el video que hemos grabado en Zoom cuando abrimos acá se nos despliega esta ventana donde están los archivos del equipo y esta es la ruta para encontrar el video vamos a ir inicialmente acá a esta carpeta que se llama este equipo cuando abrimos esta carpeta se nos despliegan estas de acá e inmediatamente vamos a dar clic en documentos este equipo de documentos y en documentos vamos a encontrar al final una carpeta que se llama Zoom allí quedan todas las carpetas de las reuniones en las que ustedes deciden grabar en mi caso yo ya tengo muchas carpetas como ustedes lo pueden ver con grabaciones de fechas y horas anteriores ustedes si es la primera vez que graban encontrarán solamente una carpeta y lo que van a encontrar es la carpeta con la fecha ¿cierto? entonces esto facilita mucho que ustedes si tienen varios videos o si tienen y perdón y la hora entonces eso les facilita para que ustedes miren bueno esto lo grabe en qué momento en qué momento si ustedes van marcando los tiempos les facilitará mucho el diligenciamiento pues de esta parte de la edición una vez abren la carpeta encontrarán usualmente tres archivos se hacen una sola grabación dos de audio y este que ven acá que se llama Zoom 0 será el archivo de video que vamos a seleccionar para la edición si ustedes le dieron varias veces en detener y reiniciar grabación van a encontrar no solamente un video sino dos tres tantas veces como hayan decidido detener la grabación si ustedes pausaron la grabación todos habrán quedado grabados en el mismo archivo lo seleccionamos entonces y una vez seleccionado el archivo sube a Windows Movie Maker se ve así este es todo el archivo ¿cierto? con este botón del centro lo que vamos a hacer es reproducir y detener la grabación para empezar la ver acá en este cuadro de acá se va reflejando lo que nosotros vamos viendo acá nos muestra el tiempo si ustedes ven yo acá iba reproduciendo el minuto 5 de 54 minutos no es que uno se demore una hora en grabar un video este quedó así de largo porque yo iba tomando pantallazos inicialmente iba a grabar clips o videos explicándoles esto entonces me devolvía pero usualmente uno graba videos mucho más cortos porque recuerden que este video quedó aproximadamente 3 minutos entonces no se asusten no quedan videos tan largos y la edición no termina siendo tan complicada entonces con este botón profes vamos a reproducir y a detener el video y justo cuando veamos que hay algo que debemos quitar porque fue el momento en el que fallamos fue en el momento en el que dijimos algo que no era o nos demoramos o se nos cayó algo o bueno tuvimos un imprevisto y eso quedó grabado y lo queremos extraer del video vamos a parar el video ahí vamos a posicionarnos miren esta es una barrita negra que empieza a correr con la reproducción del video nos posicionamos sobre ella le damos clic izquierdo y se despliega este menú que está acá en este menú que está acá nos aparecen muchas opciones y entre ellas nos aparece split que significa dividir y allí vamos a oprimir split para poder iniciar la división de ese video lo dejamos avanzar y hacemos el mismo procedimiento en el lugar donde queremos terminar de cortar cierto vamos a cortar dos secciones porque esa es la parte que vamos a extraer del video y vamos a eliminar del video una vez tenemos ya cortada esa sección al principio y al final de la que queremos borrar la vamos a seleccionar le vamos a dar clic izquierdo nuevamente y vamos a utilizar este botón remover eliminar para quitar esa parte ahí quedan unidas las dos partes que iban bien y extrajimos la parte que quedó mal dentro del video cuando ya terminemos esa edición miren que acá yo ya tenía todas las partes seccionadas quedó como les dije tres minutos cuatro segundos entonces voy a ir a esta opción de save movie voy a guardar la película y me van a preguntar en qué formato yo puedo escoger cualquiera de los formatos usualmente nos recomiendan para computador esta primera recomendada para este proyecto usualmente a menos que ustedes necesiten otro formato le vamos a dar acá para que el video quede en opción mp4 así no tengan fallas ni con el audio ni con el video y es un video que se puede compartir por whatsapp se puede compartir por youtube entonces por eso recomendamos siempre guardar el proyecto con esta primera opción listo allí les pregunta dónde lo quieren guardar en qué ubicación ustedes ya elegirán en dónde pues en qué carpeta de su computador lo quieren guardar cuál es el producto final el producto final pues es un video educativo que como les contaba ahorita nosotros hemos hecho incluso ejercicios donde damos los cinco momentos de la sesión de clases de la exploración de saberes previos hasta la evaluación en mini clips que vamos enviando cierto y esto nos permite además de desarrollar capacidades de comunicación en los estudiantes retomar esos lazos socio-afectivos que se han ido perdiendo recuerden que los niños han perdido durante todo este tiempo la conexión con sus pares la conexión con nosotros nos han escuchado pero tal vez no todos no quienes tienen la posibilidad de los encuentros sincrónicos no nos han podido ver entonces volver a ver a su maestro volver a escucharle la voz adquirir herramientas o mejorar sus herramientas de oralidad recuerden que la comunicación es pura modelización entonces ver como el otro se expresa ver como entona ver como gesticula también modela el proceso de oralidad en el estudiante entonces eso es lo que vamos a tener como producto final además de recuperar un poco profes la atención de los estudiantes que ha ido disminuyendo y no a causa de que nosotros tengamos muchas estrategias o pocas estrategias sino que ya llevamos mucho tiempo por fuera del aula y los niños llevan mucho tiempo en casa mucho tiempo con sus familias mucho tiempo estando poco acompañados porque así uno los quisiera acompañar en casa no es lo mismo que estén con su maestro entonces empezamos a perder pues como el interés y esto lo que logra es retomarlo ¿cierto? también los pueden compartir por YouTube y hacer sus propios canales que nos encantaría ver esas producciones además quedan como evidencia Juli no sé si en este momento tengamos preguntas en el chat sobre esto como les decía Juli esto es un entremez profes es para que ustedes se vayan con la idea ah si es que lo hacen ¿cierto? y puedan cacharrear y puedan buscar opciones para hacer la presentación para hacer la grabación Juli me cuenta Lauris no hasta el momento no tenemos preguntas en el chat si de pronto algún docente quiere activar su micrófono o si no pues podemos dar paso a la siguiente podemos continuar claro que sí listo profes igual quedo muy pendiente si alguien necesita una asesoría adicional yo estaré pues pendiente con mis compañeros de todo esto y los invitamos a que conozcan más de estos videos en nuestro canal de YouTube allí hay muchos muchos elaborados de esta manera entonces voy a dejarte compartir pantalla Juli y le voy a ah bueno que mi compañero Luis Miguel empiece a compartir pantalla pues muy buenos días me alegra mucho saludarlos Laura acaba de presentar mi nombre es Luis Miguel Hernández ya hemos tenido la oportunidad de compartir en estos espacios de formación con algunos de ustedes en este momento voy a empezar a compartir pantalla para que hablemos entonces sobre la tercera herramienta que nosotros queremos presentarles el día de hoy esta herramienta tiene que ver con los encuentros sincrónicos y como es los encuentros sincrónicos son aquellos que nos permiten realizar una interacción real con nuestros estudiantes en el mismo momento es decir mientras estamos realizando algo nuestros estudiantes podrán interactuar con nosotros para ello vamos a hablar acerca de Facebook Facebook en educación será que Facebook se puede utilizar como una herramienta para generar entornos educativos entornos académicos que sean efectivos pues profes yo les voy a contar varios daticos primero y tal vez el más importante es que Facebook es la aplicación que más descargas recibe en el mundo es decir es la aplicación que está en la mayoría de los celulares de las personas a nivel mundial y eso no desconoce a Colombia como dato curioso Colombia dentro de todos los países del mundo ocupa el puesto 14 entre los países que más utilizan Facebook y pues tengo el dato exacto de Bogotá en Bogotá son 9 millones de habitantes y de esos 9 millones 6 y medio millones 6 y medio millones de habitantes tienen Facebook en su celular quiere decir que solo 2 millones larguitos no lo hacen y si llevamos esas cifras a los restos de las ciudades seguramente tendremos comparaciones muy similares tan sencillo como esto les voy a hacer una pregunta ustedes la van a pensar ahí no me la van a contestar o siquiera la contesta por el chat ¿cuántas personas mayores de 14 años ustedes conocen que no tengan Facebook? piénsela a ver ¿cuántos mayores de 14 conocen ustedes que no tengan Facebook? y digo de 14 porque pues dentro de las políticas de uso de la aplicación dice que para poder tenerlas las personas deben tener más de 14 años entonces piensen un poquito en eso y lo contestan ahí yo estoy muy seguro que la respuesta a la que ustedes van a llegar es que son muy pocas o sea si uno conoce a una o dos pues conocerá a poquitas personas que no tengan esa aplicación pero la generalidad es que muchas personas la tienen incluidos nuestros padres de familia y las personas de las comunidades educativas con quienes nosotros trabajamos es por eso que vamos a hablar un poco sobre esto cómo podemos utilizar la herramienta de Facebook o la aplicación de Facebook la plataforma como una herramienta educativa hay muchas posibilidades Facebook nos ofrece la posibilidad de hacer páginas de hacer grupos desde nuestro mismo perfil podemos implementar varias cosas pero como son tantas las cosas que nos ofrece esta herramienta no nos vamos a concentrar en todas ellas sino que vamos a ir específicamente a una y es el Facebook Live o el Facebook Directo para realizar transmisiones en vivo aquí tenemos el loguito como de eso de las transmisiones en vivo ¿por qué nos vamos a concentrar en ella? porque nos permite realizar encuentros sincrónicos en donde a través de los cuales vamos a impactar en una gran cantidad de personas por la razón que yo mencionaba hace un momento muchas personas muchos de nuestros conocidos o de las personas con quienes nosotros trabajamos tienen Facebook como una herramienta en su celular entonces ¿cómo usarlo? ¿cómo vamos a usar el Facebook Live? antes de hablarles de cómo usarlo y de mostrarles como un paso a paso un tutorial un tutorial yo quiero que ustedes vean este videito que es un directo ustedes en este momento están viendo mi pantalla pero regálenme un segundo que recuerdo ya recordé que tengo que darle compartir el sonido también Diego le agradezco porfa si me regala la opción de compartir un momento para poner el sonido muchas gracias entonces compartir también el sonido listo profes entonces aquí tenemos la herramienta de Facebook o este es mi perfil de Facebook específicamente cuando nosotros entramos a ver un directo es algo parecido a esto si lo hacemos desde el computador lo que se verá este soy yo un directo que grabamos un directo que duró 23 minutos yo les voy a mostrar unas partecitas no todo el directo solamente para que ustedes vean acá dice que Luis Miguel Hernández os ha transmitido en vivo y esa transmisión tuvo una serie de comentarios tiene una cantidad de reacciones acá dice 10 pero pues son más de 100 108 reacciones creo 91 comentarios y ha sido reproducido 442 veces porque el video queda guardado entonces hay los comentarios que tienen acá podemos ver varios aquí dice exactamente el minuto en el que fueron hechos y yo los voy a poner un minutico para que ustedes vean de que hablamos en este directo listo ahora sí me confirmo a mis compañeros eso es lo que me voy a ver al revés yo pero listo ahora sí muy buenas noches a todos bienvenidos a este espacio o a este encuentro en el que vamos a hablar sobre la herramienta de Facebook en educación entonces la intención de hacer este Facebook Live es que podamos conocer un poquito de las posibilidades que nos ofrece la herramienta de Facebook para poder determinar las actividades que vamos a realizar en este momento en esa conjuntura en este espacio que estamos viviendo con respecto a la situación de emergencia sanitaria que vivimos por el COVID-19 hablemos entonces primero del Facebook ¿qué es el Facebook? lo decíamos hace un momentico el Facebook es la principal red social que existe en el planeta aproximadamente pues no ahorita le tenía el dato clarísimo pero si usted lo tiene pueden escribirmelo ahí muchos muchos millones de personas en el mundo usan Facebook como una herramienta para comunicarse ¿y para qué sirve el Facebook? el Facebook es una herramienta que nos permite hacer dos cosas uno producir contenido ese contenido que nosotros lo hacemos a través de imágenes a través de videos a través de directos como el que estamos haciendo a continuación en este momento y también nos permite compartir esos contenidos entonces ahí nos mencionan las dos posibilidades más importantes que nos ofrece esta herramienta y es primero vamos a producir contenidos y esos contenidos pueden ser contenidos académicos nuestras clases alguna conferencia alguna charla imagínense una escuela de padres un taller virtual algo que ustedes quieran hacer y se puede compartir entonces además de producir los contenidos que ya mencionamos se pueden compartir con la comunidad o con las personas que nosotros queramos que sean nuestro público objetivo el directo se desarrolla y hay una serie de preguntas pero llega un momento en el que invitamos a las personas que están en el directo a participar a través de una interacción haciendo uso de una de las herramientas que expusimos al empezar esta jornada que fue la ruleta de la que nos habló Julián entonces si vemos aquí en las imágenes la ruleta está yo quiero es que ustedes vean el momento en el que empezamos a empezar eso vamos a cuestionarnos un poquito sobre algo y es podemos utilizar Facebook como herramienta educativa yo estoy convencido de que sí pero vamos a exponer aquí unas razones de por qué podemos utilizar Facebook como una herramienta educativa entonces hablemos un poquito sobre esto y quisiera que lo hiciéramos a través de esta ruleta ustedes de pronto no alcanzan a ver muy bien ahí pero aquí tengo una ruleta que tiene cinco categorías las categorías son familia y Facebook educación y Facebook Facebook live o directo cuenta de Facebook y aquí tenemos otra categoría que no recuerdo muy bien pero ya la vamos a girar entonces entonces voy a tirar la ruleta van a salir ahí unas cosas la categoría que vamos a seleccionar y ustedes van a hablar un poquito sobre ella les agradezco sus comentarios en el chat yo voy a hacer aquí Facebook live o directo hace un momento lo decíamos un directo es la transmisión en vivo de un contenido que yo estoy realizando Facebook me permite a través de una de las opciones que tiene es decir a través de una de las pestañas que posee entonces ahí empezamos a conversar yo les conté un poquito a las personas que estaban escuchando de qué se trataba esta herramienta del Facebook directo y les hice la pregunta que si lo habían utilizado y muchos de ellos empezaron a contestar y contestaban sí yo no lo he utilizado jamás lo he visto qué es eso no pues cosas que nos permitían interactuar con el público esta herramienta además nos permitió seguir rodando la ruleta y con base en ella hacíamos como preguntas a nuestra audiencia o al público que estaba conectado con nosotros para que ellos nos contestaran el video fue grabado de esta manera o sea yo estaba sentado y el computador estaba el celular estaba frente a mí de manera que yo la cámara frontal me estaba grabando y en la pantalla yo podía ir leyendo todas las interacciones que decía la gente los comentarios que iban haciéndome yo los leía en tiempo real y podía contestarles a través de mi voz entonces profes esto fue como una pequeña muestrica de ese video pero ahora quiero que continuemos con la presentación para mostrarles precisamente cómo lo usamos resulta que para poder utilizar este Facebook directo yo les voy a hacer tres recomendaciones y son las que tienen que ver con el antes con el durante y con el después en el antes básicamente tenemos que tener en cuenta la preparación de tres elementos el primero de ellos es preparar todos los recursos digitales que yo voy a utilizar es decir si yo quiero presentar hacer una presentación en PowerPoint o en Prezi o en alguna de las plataformas que yo utilizo para hacer la presentación entonces la tengo lista desde antes determino si les voy a mostrar videos en el caso de YouTube o si les voy a poner una ruleta como la que pusimos ahorita al principio de la jornada y como la que yo utilicé en el video y así todos los recursos digitales de los que vaya a hacer uso continuaremos preparando los recursos materiales que aquí hay una serie de imágenes de los recursos que específicamente yo utilicé que fueron el computador en el cual tenía mi presentación de PowerPoint el televisor que ustedes vieron al fondo que me sirvió como una pizarra virtual es una pizarra alternativa no todos tenemos la posibilidad de tener en nuestra casa una pizarra de verdad entonces yo utilicé mi computador y mi televisor para proyectar a través del cable HDMI conecté mi computador al tele y así podía proyectar toda la imagen para no tener que hacerlo desde el compu que es muy pequeño o desde el celular también pues evidentemente mi celular se convirtió en la herramienta a través de la cual me grabé o hice el directo y pongo una lámpara porque hay una recomendación importante y es revisar todo lo que tiene que ver con la iluminación que cuando yo esté haya una luz cerca de mi rostro para que las personas que me están viendo tengan acceso a lo que ven pues a mí y no vean solo sombras y hay un tercer elemento y es preparar al público ¿cómo preparamos al público? primero les contamos en qué fecha y segundo en qué horario vamos a realizar ese directo y cómo se los contamos pues ustedes ya verán si se los cuentan a través de whatsapp si les hacen la invitación a través del correo si les cuentan a través de alguna otra red social que ustedes tengan o una llamada ve mira que voy a hacer un facebook directo tal fecha tal hora para que te conectes y estemos como pendientes de ahí como de las cosas entonces tres elementos para preparar en el año yo les muestro aquí un ejemplo este es el ejemplo de cómo me preparé yo para poder hacer ese directo ustedes ya vieron cómo se veía el directo o sea se me veía yo sentado y atrás el computador pero todo esto era lo que estaba como detrás de cámaras en el set yo organicé mi computador cerca del televisor para poder tener acceso a él y darle clic aquí tenemos el cable hdmi a través del cual estaba conectado el televisor la lámpara estaba justo a mi lado para que me iluminara en el rostro y pues como necesitaba tener el computador a una distancia cerca a mí para poder leer pero que estuviera alto o a la altura de mi rostro pues no podía tenerlo así porque sería muy incómodo estar con la mano estirada y haciéndolo entonces me valí de cosas que tenía en mi casa sillas, muebles y libros para acuñar el teléfono celular como lo hago aquí claro que si ustedes tienen por ejemplo un trípode pues los trípodes generan mucha más facilidad para hacerlo pero pues como les decía al principio la idea es como no incurrir en muchas cosas sino utilizando lo que ya tenemos en la casa que son estos materiales que vemos allí esto todo tiene que ver con el antes ahora vamos a hablar sobre el durante cómo hacer el durante es decir cómo hago ya la grabación del Facebook Live o de Facebook Directo para eso necesitan seis pasos lo primero es que ustedes van a ingresar a su aplicación de Facebook en el celular y en esa aplicación de Facebook van a seleccionar la opción que tiene arriba en la parte superior dice en vivo seleccionan esa opción e inmediatamente se les abre una pantalla en donde les muestra su cámara y yo les recomiendo lo siguiente si ustedes observan aquí se ve miren la pantalla de mi computador en esta imagen esto es un pantallazo de mi celular y miren cómo se ve la imagen del computador que yo estaba presentando está primero la K de último la F o sea está Facebook al revés o sea todos están al revés para solucionar eso van a tocar en la varita y cuando ustedes tocan en la varita mágica que está en la pantalla les despliega otra posibilidad y es tocar unas herramientas de configuración que están allí como un destornillador y una llave cuando tocan en esa herramienta les van a abrir otras posibilidades y yo les aconsejo que seleccionen la primera que es una que nos permite hacer una reflexión es decir todo lo que está así mostrarlo como si fuera un espejo miren cómo se ve nuevamente el computador así estaba antes cuando yo ya toco esta herramienta o cuando yo toco este botón inmediatamente la imagen cambia y ya se pone Facebook en educación o sea ya es fácil de leer ¿por qué les hago esa recomendación? pues porque no tiene sentido que ustedes bien huiciosos preparen el material y al momento de presentar el directo pues encuentren que todo se ve al revés porque las personas lo van a ver al revés eso me sucedió a mí al principio luego entendí cómo poder me ayudar un poquito para entender cómo podíamos cambiar esto entonces cuando ya lo han reflejado y ya están listos le dan iniciar video en vivo y empiezan a conversar e interactuar con las personas es decir después de que cumplieron estos seis pasos ya están listos para interactuar con su público aquí les voy a mostrar como un video cortico a través del cual les enseñaré lo mismo que acabo de realizar entonces ustedes abren la aplicación de Facebook tocan arriba donde dice en vivo y después de eso tienen que tocar miren que las letras se ven al revés en la pantalla entonces tocan en donde está la varita mágica van a la esquina donde dice configuraciones y tocan la primera opción y cuando tocan la primera opción ahí ya se cambia todo y organiza la presentación para que se vea derecho como necesitamos Facebook en educación entonces ese es el durante ya ustedes empiezan a conversar hablan de lo que tengan que hablar la preparación que ustedes hayan hecho anteriormente presentan su taller lo que ustedes necesiten o el contenido que quieran presentar y compartir con su público sigue el momento del después cuando ya han terminado ya se despidieron de su público ya dijeron bueno esto fue lo que tuvimos para presentar ya interactuaron con ellos van a tocar en la parte inferior de la pantalla un botón que dice finalizar ese es el primer paso se tocan ahí en finalizar una vez lo hacen el video empieza a cargar y les pregunta esto que como lo quieren hacer que si quieren que el video sea público o que sea privado o que sea pues no sé como lo quieren hacer yo por ejemplo puse que el video fuera público ¿por qué lo puse así? porque pues mi perfil de Facebook es mío ¿cierto? y yo no quiero aceptar a todo el mundo en mi perfil de Facebook pero pues sí necesito que algunas personas que yo no tengo agregadas en Facebook vean el video entonces cuando yo lo pongo público eso da la posibilidad de que personas que no sean mis amigas en Facebook pero que tengan un perfil o que no lo tengan sino que tengan el enlace del directo puedan acceder a él es decir lo van a poder ver aun cuando no sean mis amigas en Facebook pues no sean amigos míos en Facebook entonces por esa razón yo lo puse en público pero ustedes lo pueden poner privado o pueden seleccionar a ciertas personas que ustedes quieren que lo tengan y como último es tocar el espacio que dice o el botón que dice compartir cuando tocan el botón de compartir inmediatamente el video va a quedar guardado en su perfil pero al ser público otras personas podrán seguir viéndolo y visualizándolo ya no de manera sincrónica sino asincrónica como nos explica ahorita Laura es decir el video queda disponible para que otros tengan acceso a él estos son los tres momentos profes ¿por qué se los quería presentar? ¿y por qué queríamos presentarles esta herramienta de Facebook en educación? porque definitivamente Facebook nos ayuda a conectar con el público y es una aplicación que como mencionábamos al principio muchas de las personas que tienen smartphone muchas evidentemente no son todas habrán algunas que no insisto son pocas los que no muchas tienen esta herramienta descargada en su celular profes esto era lo que yo les quería presentar no sé si hasta este momento tienen dudas de pronto en el chat Laura me cuenta algo si hubo dudas de parte de los profes o si podemos continuar con la siguiente herramienta claro que sí Luis Miguel no en este momento pues no hay dudas ahorita algunos profes te estaban respondiendo si conocían a personas que no tuvieran Facebook Liliana te contestó que no conocía ninguna Liliana Ramírez y Liliana María Alza te dijo que varias personas pero especialmente adultos mayores que no manejan la plata es muy posible que los menores de 14 o personas muy mayores no tengan pero los que están como en rangos intermedios de edad entre 14 y 55 60 años mucha población de esas tiene Facebook listo entonces podemos continuar con Diego listo muchas gracias bueno profes muy buenos días para todos mi nombre es Diego Armando vamos a trabajar entonces vamos a hacer nuestro momento de transferencia el momento de transferencia profes lo vamos a hacer con una aplicación que ya conocemos que ya hemos trabajado en algunas sesiones anteriores y es Quizzes cierto vamos a jugar entonces en nuestra plataforma Quizzes vamos a responder cuatro preguntas les voy a enviar el enlace a través del chat podrán acceder directamente al juego recuerden que para participar deben escribir el nombre de usuario para poder identificarse y finalmente en vivo vamos a poder ver los resultados de la participación de cada uno de ustedes tiempo y el tiempo que se demoran y el número de preguntas correctas listo vamos a jugar entonces Quizzes estemos pendientes acá en el chat les voy a enviar entonces el link para que puedan participar en este momento profes en el chat ya está el link a través de ese enlace se pueden unir y pueden participar de nuestro juego estamos esperando a que se unan los profes para poder dar iniciar por ejemplo acá nos muestra ya se han unido dos participantes tres participantes ya se han unido a nuestro juego estamos esperando que se unan un poco más siete siete participantes ya están pendientes para iniciar el juego ya tenemos entonces nueve participantes vamos a iniciar en este momento igual no hay problema se pueden unir en cualquier momento a nuestro juego en este momento vamos a iniciar miremos profes que nos va mostrando los resultados en línea ya todas estas personas respondieron correctamente la primera pregunta nos va mostrando ya marco fidel suárez dos preguntas correctas luisosa dos preguntas correctas tres preguntas correctas acá nos va mostrando por ejemplo luisosa ya acabó con tres mil ochocientos noventa puntos va en primer lugar empatado con marco fidel suárez tres mil ochocientos noventa puntos también liliana ramírez ya terminó también la prueba tres mil setecientos ochenta puntos en este momento profes como podemos ver tenemos diecisiete personas participando tenemos veintitrés veinticuatro jugadores participando de nuestro juego veremos que acá en la parte superior nos va mostrando la precisión ¿cierto? veremos que si algún participante tiene alguna de las respuestas incorrectas nos aparece en rojito las preguntas correctas nos aparecen en verde los participantes que ya terminaron aparecen en color azul con la puntuación en este momento diez participantes ya han terminado y en la parte superior nos muestra la precisión ¿cierto? se han respondido en total sesenta y seis preguntas correctas y solo cuatro preguntas de manera incorrecta a nuestro juego tiene una precisión del noventa y cinco por ciento noventa y cinco por ciento de las preguntas que ha realizado el juego se ha respondido de manera correcta ¿listo? Diego ¿sí? hay varias profes en este momento Janet Diosa Adiela Ortega y Flor María que nos dicen que no pueden ingresar que nos cuenten que nos cuenten si ya pudieron ingresar bueno acá directamente al link que Diego nos dejó en el chat exacto porque para participar solo tenemos que dar clic en el enlace y nos lleva directamente a directamente al juego ¿cierto? hay dos opciones que ahora les voy a mostrar pero entonces por eso compartimos el link que les permite llevarlos directamente al juego de pronto alguna dificultad asociada a su computador o acceder desde el celular profes entonces por ejemplo nuestro juego 15 personas lo terminaron en este momento vamos a terminar entonces el juego vamos a mirar que nos muestra miren que acá hay el 97% de precisión vamos a terminar nuestro juego en este momento y nos muestra el podium de los ganadores ¿cierto? Luis Sosa en primer lugar en segundo lugar Marco Fidel Suárez y en tercer lugar Eliana Ramírez y nos muestra acá la listica de todas las personas que terminaron también la prueba con el 100% de la prueba ¿cierto? Muy bien profes ahora vamos a mirar la partecita que nos interesa de manera concreta y es cómo podemos diseñar nuestros cuestionarios a partir de esta aplicación ¿cierto? miremos profes ¿qué es Quisis? Quisis es una herramienta digital la podemos trabajar desde el computador desde una página web normal o podemos descargar una aplicación en nuestro celular y podemos trabajarla desde la aplicación desde ahí podemos también crear los cuestionarios o podemos interactuar con la aplicación ¿cierto? nos permite como lo vimos en este momento crear concursos de preguntas y respuestas en línea para las clases ¿cierto? nos permite que podemos crear nuestros exámenes también a través de Quisis lo podemos usar como un juego de competencia en directo como lo hicimos en este momento que tenemos la posibilidad de estar muchas personas reunidas entonces podemos hacer competencia lo podemos trabajar también como una tarea en tiempos asincrónicos y reporta los resultados al dueño del cuestionario ¿cierto? al profe pues en este caso que creó el cuestionario nos reportaría los resultados en cualquier momento y en cualquier tiempo que los estudiantes accedan pues al quiz que como les dije podría ser también un examen podría ser un quiz pues algo algo muy muy ligero como lo hicimos en este momento y podemos hacerlo también de manera individual solo como un juego de práctica solo para entretenernos con diferentes cuestionarios que encontramos lo podemos hacer también de manera individual solo como práctica tenemos esa posibilidad ¿cierto? vamos a mirar entonces profes en el ámbito educativo en el ámbito educativo ¿qué nos permite quiz? en el marco de la evaluación formativa nos permite trabajar pues algunas herramientas por ejemplo tenemos la opción de retroalimentar cada una de las preguntas y que le salga una visita al estudiante si respondió correctamente si respondió de manera incorrecta y retroalimentar esa respuesta ¿cierto? profes podemos también como lo vemos en los ejemplos incluir imágenes en las respuestas o incluso en el cajoncito de preguntas ¿cierto? podemos hacer que nuestra pregunta sea una imagen o que las opciones de respuesta como está en una de nuestras preguntas fuera una imagen también nos muestra una escala de resultados la escala de resultados nos la puede mostrar en vivo como lo hicimos en el ejemplo entonces podemos hacer seguimiento de quienes van quienes van ponteando cuántas preguntas han respondido de manera correcta en qué tiempo lo ha hecho entonces nos va mostrando esa escala de resultados puede asignar calificaciones también nosotros podemos asignar una calificación de acuerdo al tiempo que queramos de acuerdo al valor que le queramos dar a determinada pregunta entonces nosotros podemos asignar como ese porcentaje con el que va a puntuar cada una de las preguntas nos muestra un informe de resultados entonces no solo nos muestra una escala de resultados si hacemos un juego de competencia en directo sino que también nos muestra un informe de resultados que lo vamos a ver ahora en un archivo en Excel que lo podemos descargar y ahí tener los resultados de todas las personas que han participado en el quiz ¿cierto? y mirar cuántas preguntas de manera correcta qué preguntas sí qué preguntas no se respondieron de manera correcta podemos tener configuraciones de tiempo cada una de las preguntas la podemos configurar con un tiempo específico por ejemplo si queremos hacer un proceso de comprensión de lectura que sea más largo preguntas como las que nosotros podríamos hacer pues en un examen que es un poco más largo lo podemos configurar incluso hasta con dos minutos por pregunta o más ¿cierto? o si queremos que sea un quiz muy ligero como el que hicimos en nuestro momento de transferencia entonces le podemos poner 30 segundos que es que pues es el tiempo como para que fluya mucho el juego y sea un poco más más entretenido pero como les decía depende mucho de nuestro propósito podemos encontrar un banco de pruebas profes tenemos una cantidad de pruebas por cualquier asignatura incluso lo podemos buscar por tema y nos podemos valer de esos bancos de pruebas si no queremos diseñar nuestro propio cuiso nuestra propia prueba si creemos que cualquier otra prueba que tenemos ahí se adapta pues a nuestras necesidades y a lo que estemos trabajando podemos usar alguna de esas pruebas que están publicadas y esas pruebas pues son públicas y para que las use cualquier usuario y podemos establecer contraseña a las pruebas en el caso del quiz que nosotros acabamos de hacer como les decía yo simplemente les envié el enlace completo para que ustedes no tuvieran que acceder con ninguna contraseña pero podemos también poner una contraseña para que solo las personas que tengan esa contraseña puedan acceder a esa prueba específicamente eso es lo que nos permite quizis vamos a mirar entonces profes vamos a mirar desde cero cómo podríamos nosotros crear nuestro propio quiz miremos entonces en nuestro buscador en este caso pues a mí me gusta usar google ponemos quizis y nos va a aparecer como la primera opción damos clic acá y esta es la página web que nos muestra cierto tenemos la opción de para escuelas para el trabajo y le damos en registrarnos nosotros podríamos registrarnos con un correo electrónico y crear una cuenta o nos podríamos nos podríamos loguear con una cuenta que nosotros ya tengamos en este caso como nosotros la gran mayoría tenemos cuentas ya asociadas en google cuentas de gmail entonces lo podemos hacer esta por ejemplo es mi cuenta personal yo podría acceder con ella en este caso voy a acceder con la cuenta de tutores que es donde tenemos donde tenemos nuestro cuestionario cierto profes y esta es la página cuando ya hemos ingresado nos hemos inscrito en la página y acá como vemos nos muestra muchos cuestionarios dice buscar pruebas sobre cualquier tema profes acá nosotros si no queremos crear una prueba podríamos buscar una prueba cierto entonces vamos a poner sumas queremos una prueba de sumas ponemos sumas y nos muestra muchas pruebas sobre sumas ya nosotros tendríamos que mirar incluso por ejemplo acá hay sumas primer grado sumas y restas sumas de enteros y acá nos dice el grado más o menos para el que podría servir acá dice séptimo octavo grado esta es una prueba para primer grado cierto esta es cuarto operaciones combinadas entonces una prueba de cuarto grado y ahí tenemos muchas opciones y podemos buscar cuál de esos cuestionarios nos gusta y simplemente usarlo cierto pero profes entonces no queremos uno de esos cuestionarios que ya están sino que queremos crear nuestro propio cuestionario miremos que acá debajo de nuestra identificación se da manizales aparece crear entonces nosotros damos clic ahí y podemos crear nuestro propio cuestionario vamos a crear un cuestionario de herramientas digitales que es el que trabajamos ahora cierto ponemos herramientas digitales y podemos escoger acá la materia la materia que queramos porque lo hacemos profes esto es un filtro que nos va a permitir a nosotros más adelante buscar entre muchos cuestionarios entonces en este caso yo voy a seleccionar educación cierto y damos clic en siguiente y acá nos muestra las opciones de pregunta en el cuestionario que nosotros respondimos ahora en el que respondimos en vivo teníamos varias opciones de respuesta una era opción múltiple cierto y que incluso lo hicimos con las imágenes otra era rellenar el espacio en blanco que era el que les preguntaba por el día de la semana e hicimos también una encuesta que nos preguntaba si creemos que aprendimos sobre herramientas digitales hoy y podíamos responder sí o no cuál es la diferencia entre esta opción múltiple y esta encuesta estas opciones esta opción múltiple por ejemplo nos muestra inmediatamente si la respuesta fue correcta o no igual al rellenar el espacio en blanco cierto la encuesta simplemente nos permite seleccionar la opción que queramos y recolecta la información pero no hay una respuesta correcta en este caso cierto vamos a hacer opción múltiple profes vamos a crear una pregunta en este momento cierto una pregunta que teníamos en nuestro cuestionario era me permite transmitir encuentros a múltiples usuarios en tiempo real esa era una de nuestras preguntas cierto y esa pregunta como vimos tenemos opciones para añadir imágenes nosotros podríamos escribir facebook live esa es una opción y escribir acá las respuestas pero en este caso nosotros queremos que sea con imágenes yo previamente en el computador ya tengo en una carpetica las imágenes que seleccione y que descargue desde internet para usar en esta prueba vamos a acceder por ejemplo con esta facebook live que sería la respuesta correcta como esa es la respuesta correcta profe miremos que acá me aparecen unos chulitos yo la debo señalar y me queda en verde para el sistema identificar que esa es la respuesta que va a marcar como correcta cierto y en este caso pues hubo otras imágenes que serían como pues las otras alternativas pero que no son que no son las válidas en esta carpetita yo tenía varias podemos poner powerpoint también que no es la respuesta correcta y podríamos poner google form la próxima herramienta que vamos a ver y que tampoco es la respuesta correcta cierto y le doy acá donde me dice guardar y miremos ya nos quedó guardada nuestra primera pregunta y acá están las opciones de respuesta miremos que acá nos aparece en verde señalada la que es correcta cierto profes le vamos a dar nueva pregunta relleno espacio en blanco cierto nos preguntan por ejemplo qué día de la semana es hoy nos está preguntando qué día de la semana es hoy y yo acá debo poner la respuesta cierto la alternativa de respuesta pongo que hoy es día jueves pero si tenemos varias alternativas de respuesta podríamos poner también que es miércoles cierto y yo puedo añadir alternativas de respuesta cierto por ejemplo si yo les preguntara por la institución educativa como somos 10 instituciones educativas entonces yo podría añadir acá bueno hasta 5 opciones de respuesta que fueran las respuestas correctas cierto y le doy guardar y acá ya tenemos entonces en nuestro cuestionario dos preguntas correctas cierto profes vamos a terminar nuestro cuestionario le damos clic en terminar seleccionamos el idioma seleccionamos el grado esto es una prueba digamos para primer grado y ponemos acá que es visible para todos o privada si queremos que solo sea visible para mí en este caso vamos a hacerla pública para que todos la puedan ver cierto y tenemos creado nuestro cuestionario muy bien vamos a mirar entonces ya tenemos creado nuestro cuestionario y ya jugamos con nuestros estudiantes o ya les enviamos la prueba donde podemos ver los resultados miremos que acá tenemos todas las opciones mis cuestionarios acá tenemos informes entonces vamos a mirar acá tenemos todos los informes de todos los de todos los juegos pues que que hemos hecho las pruebas que hemos hecho cierto en este caso acá nos muestra que todas las hemos hecho en vivo y vamos a mirar la que acabamos de hacer uso de herramientas tecnológicas y acá nos muestra cuál fue la precisión de la prueba 84% cierto 26 personas participaron de la prueba y nos muestra la puntuación de todas las personas y acá tenemos todos los que respondieron de manera correcta quienes ingresaron pero se quedaron sin responder o quienes respondieron algunas de manera incorrecta como les decía tenemos la opción profes de ver los resultados vamos a descargar los resultados de esa prueba específicamente nos descarga un archivo en excel y en este archivo en excel podemos ver las preguntas cierto cuántas respondieron de manera correcta miremos que por ejemplo qué pregunta nos generó mayor dificultad qué día de la semana es hoy tres personas respondieron de manera incorrecta cierto de resto las otras preguntas todas fueron todas respondieron de manera correcta y acá podemos ver todos los participantes cómo respondieron cómo respondieron todos los participantes y miramos lo que respondieron cada uno de ellos ahí tenemos esa opción cierto entonces acá nos muestra los resultados de esa prueba específica profes qué otra opción tenemos con respecto a los resultados dice correo electrónico a progenitor podríamos enviar los correos electrónicos a los padres de familia de todos los participantes cierto nosotros ingresamos ahí en nuestra base de datos el correo electrónico de cada uno de nuestros estudiantes y si queremos que los papás conozcan los resultados de una prueba si es un examen desde ahí podemos enviar el correo electrónico profes bueno digamos que tienen muchas alternativas en clases nosotros lo podríamos articular con plataformas de Google Classroom por ejemplo para que a partir de ahí se ancle la prueba y los estudiantes puedan acceder directamente a la prueba desde ahí son muchas las posibilidades que tenemos pero pues como les decía la idea es que que a partir de acá quedemos como con lado de la intriga y vayamos pues como como a cacharrear mucho más con como como funciona pues esta posibilidad es muy parecida a otras plataformas que ya conocemos como Kahoot pero pues esta creo yo que es un poco más versátil por eso por eso se las quisimos mostrar en este momento profes hasta acá esta esta aplicación cierto la idea como les decía también Laura y los otros compañeros si quieren profundizar un poco más nos cuentan nos pueden contactar pues a través de los compañeros tutores y si les podemos colaborar con el uso de la herramienta ahí estaremos cierto Laura tenemos alguna alguna pregunta por parte de los los participantes por ahora no veo por acá preguntas ay perdón que me me salí acá un segundito Diego la profe la profe Rubialba ah bueno la profe Diana Aranzazu nos pregunta cómo se inicia el juego con los estudiantes y cómo puede ver el enlace para enviarles perfecto profe vamos a hacerlo acá en un minutico como para que la profe alcance a ver no pasarnos mucho como le decía aquí aparecen nuestros cuestionarios cierto acá aparecen nuestros cuestionarios y nos da la opción de jugar en vivo o de jugar en una práctica cierto damos clic en jugar en vivo escogemos el clásico también se puede jugar en equipo lo podríamos hacer en equipos le damos continuar y acá nos muestra las opciones profes entonces compartir mediante y acá nos aparece el link acá nos aparece el enlace le damos copiar enlace lo podríamos compartir también por twitter por google classroom por estas otras otras plataformas o simplemente lo enviamos directamente por un chat desde copiar el enlace y en ese momento cuando las personas entren nosotros damos iniciar y el juego va a iniciar de manera automática listo Diego también nos pregunta la profe Inés si se puede definir el tiempo para responder exactamente como les decía profes si nosotros queremos hacer un examen que es muy largo que es un poco más largo y tenemos preguntas de comprensión de lectura podríamos ponerle incluso dos tres minutos para que el estudiante responda las preguntas que nosotros hicimos solo las configuramos con 30 segundos de respuesta porque es un quiz mucho más ágil y mucho más rápido y finalmente Diego esta pregunta es muy importante nos pregunta la profe Carolina Quintero si se envía por whatsapp el enlace a los estudiantes ellos deben tener descargada la aplicación en el celular para poder acceder no 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 tienen que tener eso es una ventaja que tiene esto que no tiene que descargar ninguna aplicación sino que si nosotros enviamos el enlace pueden acceder directamente a la prueba como lo hicieron muchos de ustedes que no pues me imagino que la gran mayoría no tendrán la aplicación ¿cierto? perfecto antes de antes de terminar olvido una cosita importante y es que específicamente con ustedes ¿cierto? con los niños más pequeñitos de transición y primero el juego también nos da la opción de leer la pregunta ¿cierto? si el niño no sabe leer nos da la opción de de a viva voz el sistema le le muestra pues le le cuenta la pregunta al estudiante ¿cierto? lo hace en voz alta por así decirlo para que pues en el caso de que de que no pueda leerlo listo yo creo que ahí terminamos ¿cierto? no hay más preguntas Laura por ahora no Diego la profe María Cecilia Herrera nos dice que excelente herramienta la profe Rubialpa también nos dice que qué buena herramienta entonces como en las anteriores herramientas también los invitamos a que pues miren el tutorial que les vamos a dejar disponible y que cacharreen ¿cierto? esa palabra esa palabra es clave el día de hoy tenemos que meternos tenemos que explorar las herramientas vamos a encontrar muchísimos más usos de los que nosotros les hemos mostrado hoy acá entonces Diego podemos darle paso a Verónica con la última herramienta claro que sí profes muchas gracias entonces vamos a nuestro momento de cierre con con nuestra compañera Verónica listo Diego bueno buenos días para todos vamos a llegar a nuestro quinto y último momento y como ha sido costumbre hemos venido desarrollando esta estrategia para finalizar nuestras sesiones de trabajo que se llama Google Forms entonces les voy a compartir mi pantalla para contarles de qué se trata esta herramienta Laurice me cuenta si estás viendo la pantalla pero claro que sí estamos viendo tu pantalla ok muy bien entonces ¿cómo crear un formulario usando Google Forms? Google Forms es una estrategia que nos permite crear formularios para realizar entrevistas realizar encuestas o en este momento de educación remota nos permite generar pequeñas evaluaciones o exámenes para nuestros estudiantes de pronto con los niños más pequeños de transición y primero no sea tan fácil usarlo pero también lo podemos realizar con preguntas muy puntuales muy pequeñas y con la supervisión de los padres de familia pero se nos puede convertir en una gran herramienta en el momento de hacer acompañamientos a padres de familia y realizar un tipo de encuestas o preguntas para ellos vamos a mirar cómo vamos a realizar nuestro Google Formulario como decía nuestro compañero Diego la mayoría de nosotros ya tenemos cuentas activas en Gmail entonces lo que permite Gmail es que entremos por medio de Google a nuestro Drive ustedes ven en esta parte de acá donde acaba de salir este circulito siempre tenemos nueve punticos y esos nueve punticos son las herramientas de que Google nos está ofreciendo allí entonces vamos a encontrar en esos nueve punticos la opción que nos despliega como pueden ver aquí ingrese por medio de mi cuenta entonces encontramos diferentes opciones y encontramos Drive ese Drive nos permite generar este Google formulario en una nube él va a quedar allí guardado pero tenemos la opción también de descargarlo y guardarlo dentro de nuestros documentos o dentro de nuestros de nuestros archivos entonces después de ir al Drive vamos a ir a esta crucecita que dice nuevo y allí vamos a elegir la opción qué pena me quedó acá repetida nuevo y vamos a venir acá en esta parte que nos despliega estas otras dos ventanitas y vamos a darle más que en este caso dice More y Google Forms allí ya ingresaríamos a nuestro primer formulario quizás alguno de ustedes ya tenga alguno creado pero si no entonces allí crearíamos nuestro primer formulario nos aparecería un pantallazo de esta manera entonces aquí nos habilita diferentes opciones diferentes opciones para que iniciemos la creación de este formulario lo primero sería poner un título acá tenemos la opción para poner el título que deseemos nosotros y acá más abajito una pequeña descripción en caso tal de que lo queramos hacer es algo opcional no es algo pues obligatorio luego ya tenemos la opción de empezar a ingresar nuestras preguntas en esta parte yo quito este cuadrito de aquí en esta parte tenemos un botoncito que lo podemos desplegar hacia el lado derecho y nos queda un campo como obligatorio que quiere decir que esa persona que vaya a llenar nuestro Google Formulario debe contestar cada una de estas preguntas sino en el momento de finalizar y enviarlo no va a ser posible porque quiere decir que este campo está sin rellenar y no nos permite pues enviarlo también tenemos perdón me devuelvo acá ustedes pueden ver este botoncito que nos indica varias opciones esas varias opciones quieren decir que las podemos realizar con diferentes tipos de preguntas y nos pueden otorgar diferentes tipos de respuestas entonces ¿cómo pueden ser ese tipo de preguntas y tipos de respuestas? entonces por ejemplo acá ya tenemos un segundo pantallazo donde yo ya le agregué un título a nuestro formulario y una pequeña descripción entonces en este caso lo puse simplemente por hacer el ejemplo con datos personales y la descripción que le puse por favor diligencia los siguientes datos entonces nombre allí ponemos el tipo de pregunta es una pregunta abierta y entonces la respuesta que podemos poner es una respuesta de texto corto para que la persona pueda ingresar ingresar tecleando su nombre luego tenemos la opción de género en esta pregunta ya le puse la opción de respuesta de manera en que puede hacer elección puede elegir femenino masculino u otro entonces allí la persona la persona elige cuál de esas opciones quiere realizar nos podemos ir a otro tipo de pregunta que es ¿cuál es su red social de preferencia? y acá ya tenemos unas opciones preestablecidas para que la persona pueda elegir cuáles son sus opciones en este momento pues de preferencia puede ser facebook instagram whatsapp o tiene la opción también de teclear otra las puede elegir todas y agregar una más como dijimos anteriormente estas son opciones que las tenemos pues como predeterminadas pero ustedes la pueden diligenciar de la manera que quieran y la podemos tener también con el botoncito de obligatorio en esta última pregunta ya tenemos una opción donde la persona puede realizar una descripción de quién es entonces acá nos da la opción de respuesta con párrafo ese párrafo nos otorga diferentes líneas para que la persona haga una descripción corta entonces aquí ya podemos observar en esta parte perdón donde acaba de salir este circulito vemos dos cuadritos un cuadrito que trae otro recuadro más pequeño que esta es la opción de copiar pregunta y ustedes simplemente las van editando y cambiando de acuerdo a su necesidad y también aparece la canequita de basura donde pueden eliminar la pregunta si no pues si se equivocaron si ya no quieren si no quieren usar esa pregunta o simplemente la quieren eliminar pues de de su formulario estas opciones de pregunta como les acabo de decir nos da la opción de diferentes respuestas entonces miren pues tenemos una opción de una respuesta corta una de elección en diferentes en diferentes respuestas una de opción múltiple donde también pueden ingresar otra respuesta tecleándola y una opción de un pequeño párrafo en esta tecla que aparece acá tenemos las dos opciones para agregar nuevas preguntas que es copiando la parte de acá abajo inferior donde le damos copiar y ella ahí mismo nos agrega otra pregunta o hasta donde nos salió esta flechita verde donde tenemos el signo de más también le podemos dar allí y se nos agrega una pregunta más lauris escuchó un micrófono abierto de pronto alguien tiene alguna duda pues pero en este momento en el chat no veo ninguna duda no sé si de pronto alguna profe quiera o algún profe quiera hablar parece que se abrió así inconscientemente ok como nos mostraba Diego ahorita en el quiz tiene la opción de agregar imágenes esa opción también la tenemos acá desde el google formulario nosotros podemos en esta barrita que nos aparece aquí tenemos la opción no sé si alcancen a ver de pronto está muy pequeñita pero como decía Laura también es opción tenemos más adelante pues como más tiempito para que ustedes puedan explorarlo de manera más profunda y ir a cacharrear porque esto es un pequeño simplemente abre bocas como para que ustedes conozcan lo superficial de cada una de las herramientas y luego se puedan dedicar a la que más le hayan llamado la atención entonces por ejemplo aquí tenemos la opción de agregar una imagen o sea que aquí donde tenemos las opciones también de elegir las redes sociales podemos poner la imagen del facebook instagram whatsapp twitter videos que la tenemos aquí también más abajito y tenemos la opción de dividir nuestro formulario ustedes ven acá observan dos cuadritos cuando vamos a realizar por ejemplo diferentes secciones si yo quisiera tener en esta en esta parte tengo acá datos familiares y quisiera hacer una segunda sección donde ya vaya a poner datos perdón acá tengo datos personales y quisiera poner una segunda sección donde vaya a colocar datos familiares entonces le doy en este botoncito y ya él me agrega una sección más de preguntas vamos a pasar a la parte donde tenemos cómo guardar nuestro formulario tenemos aquí en la parte de arriba en la parte superior de nuestro formulario tenemos este iconito que es como un engranaje cuando le damos allí él nos despliega esta otra ventanita donde nos aparece la configuración tenemos los datos generales tenemos la parte de la presentación y tenemos los diferentes cuestionarios que hemos creado si nosotros les damos allí en general tenemos la opción de recopilar direcciones de correos electrónicos nosotros podemos como tenemos ya una cuenta agregada desde gmail tenemos la opción de darle allí clic y el que nos hace nos recopila o nos va mostrando todos los correos electrónicos que tenemos guardados entonces allí nos da la opción de que nosotros elijamos a cuáles personas se las queremos enviar para en el momento que le debemos guardar él automáticamente lo envía también aquí podemos tenemos otra opción que se llama requiere iniciar sesión le damos clic si la habilitamos esto nos nos permite que cuando la persona vaya a ingresar a llenar nuestro google formulario solo lo puede hacer una vez y así nos queda registrada esta respuesta porque en ocasiones se las podemos enviar y la persona puede acceder dos o tres veces y eso en el momento si es una estadística y necesitamos tener pues una información clara o ver una evaluación y no le hemos puesto el nombre del estudiante el niño puede ingresar varias veces y nos va a quedar pues como contaminada esta prueba y no vamos a tener unos datos totalmente verídicos pero al hacerlo de esta manera entonces ya sabemos que solamente de esa dirección electrónica o de ese correo electrónico solamente podemos recibir una opción de formulario bueno los encuestados después de que ya lo envíen ellos pueden volver a ingresar y editar esas respuestas pero eso lo pueden hacer después de que lo hayan enviado y que quiere decir que deben dirigirse a ustedes y decirles miren me equivoqué o si me dan la opción de poner datos porque quizás me faltaron o me puse datos por ejemplo en la dirección me equivoqué entonces aquí pueden rectificar y volver a enviar pero eso sí con previo aviso de ustedes entonces cuando ya terminamos de realizar nosotros estas habilitaciones de la recopilación de los correos electrónicos o de limitar la respuesta le damos en guardar después de guardar todo eso nos va quedando entonces en nuestra nube ¿cierto? en nuestro drive luego podemos pasar acá mostramos en la recopilación pues de los correos electrónicos acá se nos habilita en tal manera la ventanita pues del correo el la cárcel puede escribir de manera manual el correo al que lo vamos a enviar acá está el asunto de nuestro formulario que se llama datos personales ¿cierto? y le damos la opción incluir formulario dentro del correo electrónico para que este vaya allí como dato adjunto y la persona pueda entrar y diligenciar otra opción un poco más corta o más fácil que de pronto la hemos utilizado más comúnmente y la que usamos nosotros acá en cada sesión de trabajo es que nos dirigimos al segundo ícono que nos aparece en esta parte a través de enviar formulario entonces nos aparece la forma de un hipervínculo ¿qué nos hace él? nos genera el hipervínculo la dirección pues del del vínculo a donde nos va a dirigir cuando ingresemos nuevamente a la página de internet y nosotros solamente le damos copiar con manera manual control 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 c o le podemos dar copiar también acá como nos muestra el computador y le damos pegar ya sea por whatsapp ya sea por twitter por facebook o por cualquier parte donde queramos ingresar también se puede hacer vía correo electrónico y enviamos nuestro enlace para que las personas puedan diligenciar nuestro formulario después de realizar esto ya pues enviamos nuestro formulario cuando las personas ingresan ya nosotros tenemos la opción de revisar las respuestas que nos han llegado a este formulario de acuerdo al tipo de preguntas que hayamos visto y la cantidad de personas a las que hayamos encuestado en este momento las respuestas que tengo simplemente es una porque era un ejemplo pero lo podemos realizar en un grupo de grado primero a 30 padres de familia donde necesitamos por ejemplo con las encuestas que nos mandan del PAE o de la Secretaría de Educación en este momento del SINPADE que están pidiendo tantos datos para mirar todo el control del COVID entonces podemos ingresar hacer este formulario de esta manera enviárselos a ellos y luego recopilar la información y hacer el análisis ese análisis que nos entrega esta opción es muy chévere ¿por qué? porque encontramos de manera general el resumen de las respuestas en cada uno de los formularios nos puede mostrar el resumen general como les estoy diciendo de cada una de las respuestas y él nos va ofreciendo diferentes alternativas por ejemplo entonces acá tenemos el usuario que respondió que fui yo entonces acá está mi correo electrónico en este caso luego los nombres que fue la primera pregunta que realicé para que la persona realizara una respuesta tecleando y de manera corta entonces ahí está el nombre de la persona el género que era para de manera de elección múltiple y me muestra acá pues por medio de un diagrama circular el tipo de respuesta que elegí entonces acá el 100% pues es femenino obviamente porque contesté que soy mujer y acá en el uso de las redes sociales también nos entrega una gráfica de barras donde podemos ir viendo en qué punto estaba más alta la desviación estándar y en la última partecita pues que era una pequeña descripción allí está el resumen de lo que yo respondí pues fue muy corta más corta de lo que pedí simplemente escribí soy docente ¿cierto? acá puedo hacer ese análisis de las respuestas ese análisis también lo puedo hacer de manera pregunta a pregunta puedo ir mirando cómo respondió cada persona una de las preguntas acá lo teníamos de la manera resumida que nos mostró a manera general pero también lo puedo hacer pregunta a pregunta y él me va mostrando cuántas personas contestaron la pregunta número 1 cuántas personas la número 2 cuántas personas la 3 y así sucesivamente de acuerdo al número de preguntas que vayamos teniendo y también luego lo puedo hacer un reporte individual si yo me quiero remitir al papá de Pepito Pérez con qué datos me llenó porque no tengo claro el teléfono no tengo clara la dirección o quiero mirar la encuesta o el cuestionario que el niño me contestó también me puedo ir aquí y allí revisar de manera personal e individual las respuestas otorgadas en este en este formulario que pena bueno esto es a grosso modo y en grandes rasgos pues lo que sería un google formulario y de la manera en que lo podíamos hacer en como les decimos es simplemente como un abrebocas para que ustedes tengan la oportunidad más adelante de observarlo de ir a cacharrearle de ir a a tener más tiempo pues como de explorar de manera general o más profunda mejor dicho esta herramienta que se presenta acá como decía Diego esta herramienta también tiene la opción de vamos a salir aquí de personalizar o sea ustedes le pueden agregar colores imágenes les voy a mostrar en esta opción cuando ustedes vienen acá encuentran esta paletica de colores me devolví cuando ustedes están en la primera parte en el primer pantallazo que les muestra les muestra esta paletica de colores ahí ustedes pueden ingresar y pueden elegir una imagen de fondo que iría en esta parte donde yo tengo una lineecita azul y pueden elegir diferentes colores pueden elegir diferentes tipos de letras también para que lo puedan acomodar pues a su gusto y en la partecita donde está ya un ojito le permite pues como la previsualización para que ustedes miren cómo les está quedando a forma estética su Google Formulario bueno Lauris por ahora esto es todo en cuanto a esta herramienta no sé si de pronto alguien tenga alguna duda quiere abrir su micrófono y preguntarnos algo o de pronto a través del chat bueno por ahora Vero en el chat no tenemos preguntas queremos recordarles profes que esta herramienta es la que hemos venido nosotros también utilizando para evaluar nuestras sesiones de formación allí hemos dejado preguntas para que ustedes nos ayuden también a identificar qué oportunidades de mejora qué cosas podríamos cambiar para mejorar precisamente este proceso de formación entonces los invitamos también Vero a que diligencien ese Google Formulario claro que sí ya se los voy a enviar entonces al chat para que ustedes por favor vayan haciendo el proceso de de diligenciarlo listo entonces voy a dejar de compartir un segundo pantalla para podérselos copiar aquí en el en el chat acá se los acabo de enviar para que hagamos entonces en este momento mientras vamos haciendo el cierre de la sesión esa evaluación y utilizamos esta herramienta que acabamos de explorar igual como dice Laurex ya la habíamos desarrollado durante el ciclo 1 y en la sesión anterior que tuvimos la semana pasada también la habíamos realizado entonces los invitamos a que por favor no se nos vayan a ir sin diligenciar este formulario Diego ya te hizo hospedadora nuevamente para que compartas la pantalla y podamos desarrollar el cierre ok entonces voy a compartir nuevamente para que hagamos ya el momento de cierre entonces vamos a recordar nuestro objetivo en la sesión del día de hoy que era socializar con los docentes algunos de los recursos virtuales disponibles para la realización del acompañamiento sincrónico y asincrónico a los estudiantes y a sus familias en tiempos de educación remota profes nos gustaría escucharlos que ustedes abran sus camaritas abran sus micrófonos y nos cuenten cómo se sintieron el día de hoy que aprendieron si les pareció valiosa esta sesión lo que hicimos por petición de ustedes mismos ya que hicieron la sugerencia de que les mostráramos les diéramos a conocer las diferentes herramientas que nosotros durante las sesiones de trabajo veníamos desarrollando por eso entonces implementamos la ruleta el quiz las grabaciones como lo mostró Laura con el proceso de Zoom PowerPoint y la edición de los videos y quisimos anexarles una nueva que fue el Facebook Live porque nos pareció una herramienta muy útil en este momento para el uso de diferentes estrategias en tiempo de educación remota además que permite el ingreso a una plataforma de muchas personas y es una herramienta tecnológica que casi todas las personas como decía Luis Miguel que tengan un celular tienen esa herramienta para que la puedan utilizar entonces ¿quién nos quiere contar algo Laurita? pero por ahora pues nos está diciendo nos están pues felicitando la profe Inés nos dice que muy buena la capacitación que excelente información que nos servirá en estos momentos gracias la profe Janet nuevamente nos dice que no le deja entrar en ese link no sé si la profe Janet esté trabajando desde el celular y de pronto falte algún complemento para ingresar porque creo que tampoco pudo entrar al quiz si alguien más por favor tiene dificultades para ingresar al link nos cuenta también en el chat la profe Cecilia Herrera nos pregunta ¿cuál es la sesión de trabajo de hoy? se llama sesión de gestión y acompañamiento Ceci la profe Ángela nos dice muchas gracias gracias por todas estas herramientas que son una alternativa muy valiosa para enriquecer el quehacer pedagógico actualmente la profe Tatiana nos dice súper importante y agradable el encuentro de hoy mil gracias nos queda el compromiso de utilizarlas la profe Teresa también nos dice que no ha podido diligenciar la evaluación Rubiela nos dice muchas gracias por tan interesante capacitación profes qué alegría poderlos leer nosotros como les contó Juliana al principio tomamos la determinación pues de cambiar debido a que precisamente en las evaluaciones que son muy importantes para nosotros ustedes nos escribieron repetidamente que querían pues como saber cómo hacíamos o cómo utilizábamos algunas de las herramientas que les presentábamos en estas sesiones la profe Gloria Ríos nos dice hola profe nos dice muchas gracias por este gran aporte ojalá podamos usar algunas con los niños de transición felicitaciones es un gran trabajo también la profe Diana la profe Cristina nos felicitan así que pues les agradecemos mucho todas esas palabras no sé si alguien quiera decir algo más alguno de los profesores alguno de mis compañeros pero tú Laura y recordarles a los profes que queda la tarea para nosotros los tutores convertirles toda esta presentación y ese paso a paso en un tutorial para que les llegue a cada uno de ustedes y puedan hacerlo de pronto el paso a paso más tranquilos con más tiempo y ensayando en la casa recuerden que ninguno de nosotros nacimos con esto aprendido a todos nos ha tocado ingresar aprender cacharrear equivocarnos preguntar y como siempre pedir ayuda y los tutores estamos dispuestos en el tiempo que ustedes lo requieran para poderles colaborar en este proceso bueno entonces voy a aprovechar Verónica dime Lili es que yo puse la embarré un poquito y en el formulario puse primera infancia STS primera infancia y lo llené así la vuelvo a hacer o qué o la dejo así no déjala así Lili nosotros que ya sé nosotros sabemos nosotros sabemos ah bueno gracias tranquila estuvo muy chévere muy interesante muchísimo gusto muchas gracias bueno aprovecho entonces para recordarles el cronograma para continuar nuestra formación profes porque esta semana ya prácticamente culminamos esta sesión de trabajo situado que era de acompañamiento en el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de acompañamiento pues en educación remota padres y estudiantes mañana no está de más recordarles nuestra invitación a tener un rato de esparcimiento y de relajación en un café con PTA a las 9 de la mañana vamos a tener un espacito de 9 a 10 para que compartamos como hicimos la vez anterior todas las experiencias todo lo que ustedes han vivido lo que han aprendido lo que han suscitado todo este tipo de situaciones nuevas por las que estamos afrontando las que estamos pasando en este momento y entonces dime Lauris yo les voy a adelantar algo a los profes que no les hemos dicho en las otras formaciones y que esperamos que rieguen la pelota y es que vamos a tener unos invitados muy 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 especiales que nos van a contar cómo se ha vivido en otras partes del mundo la educación en este tiempo de coronavirus entonces qué chévere que nos acompañen para que podamos escuchar esas experiencias y ver que no sólo todas estas dificultades las estamos viviendo acá en Colombia sino que hay otras partes donde también están haciendo muchos esfuerzos en lo educativo para seguir prestando un servicio de calidad entonces de verdad los esperamos para nosotros va a ser muy muy enriquecedor que ustedes puedan conversar con estos invitados que vamos a tener y que les cuenten a los compañeros que estuvieron con nosotros ayer y antier que a ellos no les dimos este adelanto no pues es bombas primicia porque yo tampoco sabía nos acaban de contar pues esta noticia bueno profes les cuento entonces que queda la invitación ahí abierta para el día de mañana miren que va a estar súper interesante vamos a tener invitados pues como que internacionales entonces eso va a estar muy interesante para que preparen su cafecito y estén pues con nosotros allí recordarles que la próxima semana vamos a tener una semana muy merecida de receso una semanita para que ustedes aprovechen descansen y ojalá se puedan desconectar de todo este mundo de la virtualidad aprovechen el tiempo para ustedes un tiempo consigo mismo también es muy importante para que compartan en familia y le recordamos que ya regresamos a nuestra tercera semana de formación a partir del lunes 27 de julio esta semana ya empezaríamos nuevamente a estar día por día cada grado porque empezamos con la profundización en cada una de las áreas de lenguaje y de matemáticas entonces el próximo encuentro con grado primero sería el viernes 31 de julio de 8 a 10 de la mañana trabajaríamos didáctica del lenguaje y con el grado transición nos veríamos el lunes 3 de agosto para trabajar vamos a trabajar para hacer una sesión como integradita entre didáctica del lenguaje y didáctica de las matemáticas pero muy implementada desde primer infante con nuestra compañera Catalina Valencia nuevamente los profes de grado primero estarían ay me fui qué pena estarían no aparece aquí pero estarían para 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 lauris esa fecha nos quedaría entonces para la tercera la segunda semana de agosto ¿cierto? creo que sí pero se las confirmamos se las confirmamos no tengo el cronograma entonces se las confirmamos en el próximo encuentro quedaría van a tener el 31 de julio pues con la didáctica del lenguaje entonces les contamos ese 31 de julio cuando es el próximo encuentro sí aquí no está ¿por qué? porque ese viernes 7 de agosto es festivo y entonces nos quedó pendiente la quinta semana que estaba pendiente por confirmar pero como dice lauris en la semana en la sesión del 31 de julio les contamos cuándo es la siguiente sesión y a los profes a los profes de primero profes recordarles nuestro canal de YouTube ahí van a encontrar todas nuestras sesiones de trabajo que más adelante de pronto les puede servir a ustedes para tomar herramientas para recordar cositas que aprendieron durante el desarrollo de estas y no les quedaron tan claves y para reforzar todos los aprendizajes adquiridos en estas sesiones muchísimas gracias por la atención y la participación el día de hoy esperamos todos los compañeros que haya sido de su agrado que haya sido de grandes aprendizajes y estamos atentos a sus sugerencias miren que si los escuchamos y estamos atentos a lo que ustedes requieren porque sabemos que en este momento tenemos que hacer cambios en todas nuestras actividades en todo lo que vamos planeando para poder desarrollarlo de la mejor manera y poderles llegar a ustedes con lo que verdaderamente necesiten y requieren para desarrollar sus clases un abrazo un abrazo y pues no sé si alguien de pronto para despedirse quiere abrir su micrófono y contarnos algo acerca de la sesión bueno voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver listo se decide santo domingo nos está diciendo metanoía los mejores dios los bendiga tan bellas un abracito la profe Luz Estela nos está levantando la manito Lauris Luz para darle las gracias pues porque sí como dice Laurita y como dicen ustedes es cuestión de nosotros cacharrear mire por dios pues que apenas ahora nos resultó esta situación ahí no hay más de otra sino péganos a cacharrear y caer mientras más caídas tengamos más dijeros nos levantamos así que ni Dios les pague me pareció muy interesante Estelita y mira ese fondo que tienes apenas para hacer un video en mi salón de clase está muy muy chévere no acá ustedes no van a creer y por acá ya también iniciando la sesión vi una profe muy pinchada que tenía un fondo en Zoom de los que tiene la aplicación entonces miren que se han dado la oportunidad de estar explorando cada una de las herramientas y esto también es bonito porque cada día podemos aprender cosas más tenemos por acá nuestra youtuber de la normal la profe Ruby yo la sigo yo estoy pendiente de su canal todos los días con el fondo tiene un fondo súper chévere mire es la manera también de divertirnos con este tipo de herramientas profe agradecerles alguien más que quiera hablar bueno muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por todo de verdad que sí muchas gracias tendremos en cuenta muchas de las sugerencias que ustedes nos dan de las recomendaciones adelante a seguir adelante muchas gracias muchas gracias Rubiela por aquí Marjorie nos levanta los pulgares quiere decir que está bien que nos fue bien en la sesión del día de hoy muchas gracias Marjorie cuando estuvo en PTA Marjorie era de este equipo pero decidió volver al aula pero bueno acá la seguimos teniendo presente gracias a Dios qué chévere que nos hagan esa compañía por aquí también nos ponen pulgares arriba muchísimas gracias a todos por su participación entonces esperamos los esperamos mañana en un café con PTA con su cafecito caliente para estos días que han estado como fríos un abracito y muchas gracias profes hasta una próxima oportunidad muchas gracias chau que estén muy bien un abrazo muy grande gracias a ustedes hasta luego para todos muchas gracias chau 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 chau